Ella llega a la pista, se mueve con su altura Con ese flow que a todos le captura Con su mirada atrapa mi atención Y en ese momento me roba el corazón Baleando así me tiene sin control Su cuerpo en movimiento me lleva recta Si quiero acercarme, sentir su calor Bailando juntos hasta el amanecer los dos Baila mami, mueve ese cuerpo El ritmo nos lleva, estamos bien adentro Mami baila que la noche es corta Su perfume es como una dulce fragancia La forma en que se mueve me pone en trance Sin decir palabras no entendemos bien Bailando juntos como si fuera un baile Bailando así me tiene sin control Su cuerpo en movimiento me lleva recta Si quiero acercarme, sentir su calor Bailando juntos hasta el amanecer los dos Baila mami, mueve ese cuerpo El ritmo nos lleva, estamos bien adentro Baila mami que la noche es corta Junto en la pista con las dos copas de boca La música nos lleva, nos lleva al final La conexión, eres mi complemento Mi única canción Baila mami, mueve ese cuerpo El ritmo nos lleva, estamos bien adentro Baila mami que la noche es corta Junto en la pista con las dos copas de boca Ella tiene ese swing que me pone loco Son muy viento, me lleva al extasi Poco a poco su cuerpo fuego Su mirada brilló En la pista de baile somos un cuchillo Bailando juntos sin miedo ni prejuicio El ritmo nos guía en nuestro vicio Quiero sentirte cerca en esta noche sin final Tú y yo bailando como un ritmo Caliente la pista es nuestra Aquí somos valientes Baila mami con pasión desenfrenada Juntos hacemos historia en esta madrugada Ella mueve las caderas como una diosa En el altar, su sensualidad me hace delirar Sin palabras no entendemos, solo con la piel Ella es dulce como la miel Bailando juntos sin miedo ni prejuicio El ritmo nos guía en nuestro vicio Quiero sentirte cerca en esta noche sin final Tú y yo bailando como en un ritual